Calibre Deja mandarte el solido Ya no me gusta cuando bailas con mi flow Yeah, déjame tocar un pie Oh, tu movimiento quisiera ver Hay algo de ti que me encanta Yo quisiera ver como levanta tu palta Me tiene loco el cumpleo de tu nalga Bailando reggaetante me pone de espalda Hoy estoy suave y ando revuelto No sé que a ti te coja cuando te doy lento Quiero peniarte sin comer cuento Lo que me tiene en boca me es tu pelo suelto Yeah, yo también chateo Pero quiero peniarte primero Saber, si te veo tu movimiento nunca la ve Estoy peleando, yo soy un experto Deja mandarte el solido Ya no me gusta cuando bailas con mi flow Yeah, déjame tocar un pie Oh, tu movimiento quisiera ver Deja mandarte el solido Ya no me gusta cuando bailas con mi flow Yeah, déjame tocar un pie Oh, tu movimiento quisiera ver Dale mami, nos fuimos a fuego No te detalles que yo no te ruego Si tú quieres flama, ven pa' mi cama Que te voy a dar hasta por la mañana Yeah, hasta por la mañana Hasta por la mañana Vamos a pasar a que mi cama De este tiempo va a dar Oh, tele sur Aunque a mí me gusta cuando bailas con mi flow Yeah, déjame tocar un pie Oh, tu movimiento quisiera ver Deja mandarte el solido Aunque a mí me gusta cuando bailas con mi flow Yeah, déjame tocar un pie Oh, como tú quisieras ver Yeah, uh, uh, agarcan el pa' Ya si, gitaro wey Esto es marcando la diferencia Oh, que, oh, que, oh, que Entre los que sí cantan Entre los que sí, lo que solamente hace mí Los anormal emocionales pa' Se recuerda al carmen Los anormal emocionales pa' Alcanza el paz Estoy alto calibre Oye, poque, que no se equivoquen Esto sí que es comercial, pa' Gracias por ver el video